Amigas, amigos, soy Aka Wander y estoy en un evento de comunidad que queríamos juntarnos. Dalesson me empezó a decir, quiero que juguemos juntos, tal. Decidió venirnos al UNTS, que la gente tenía ganas de jugar en presencial, vivirlo, que la gente pudiera venir y luego pegarnos a una fiesta. Yo tenía miedo de que viniera aquí en presencial y hubiera mucho ruido. Y la verdad es que todo lo contrario, es como si hubiera jugado en casa. He estado súper a gusto. Me gusta mucho de quinta partida del día, que me he hecho poco también, porque he jugado admin con los dos mejores admins, mana y AP. Mi roleo es el cheat-and-ship trágico, no hitaba nada, tenía un spot malísimo. Lo he remado, he conseguido llegar al 8-10 de vida y he remado al 2-2. Es el primer top 1 de la tarde para Snowdin. Hemos metido a dos jugadores en el europeo. Cuatro que más tiempo hemos dedicado a discos juntos, que no sé, Gunme, yo, Chuzo y Snuddy. Los jugadores hemos llegado al día 3, los jugadores hemos puntuado y Snuddy se ha metido al europeo. No estoy llorando, ¿vale, chat? O sea, no estáis llorando. Estoy aquí, Dios mío, por favor. Lo que estamos viendo hoy aquí no tiene ningún tipo de sentido, ¿eh? Tenemos a Guilloško y a Snuddy, y además tenemos también a Lumarpin, Gunmey, Dalesson y Chuzo, que con volver a repetir un tercer día de la GSC siguiente, también se meterían al europeo. A ver, que ayer me lo pasé muy bien con toda la comunidad, hoy también. La verdad, la gente se ha portado muy bien también. O sea, nos han respetado un montón. Súper guay, espero que se mantenga el grupo, espero que se mantenga la comunicación y que cuando volvamos a preparar para la GSC de 3, tenemos ahí dos para apoyar, tenemos clasificados. Tienes que disfrutar la experiencia. La eficiencia es una cosa que se tiene que seguir haciendo, seguro.